Ven, yo creo que hay que hablar Las cosas no van bien y nos tenemos que sentar Ya dejé de hablar por celular El tema es importante y lo tenemos que arreglar Ya no hay besos ni palabras sorprendentes Ni vacíos en el alma y en la piel El que queda, lo nuestro es el que queda Del amor y del sueño de querernos jamás no poder El que queda, el por venir, el por vivir, el por amar Que queda de tanto amor, que queda del fuego amor Del aire amor, de ti si es que algo queda en pie Ven, la hora se pasó La boca se secó y nos morimos de la sed Ya bajé la guardia y me acerqué En vano porque sé que a ti te sabe igual que esté Ya no hay besos ni palabras sorprendentes Ni burbujas en el alma y en la piel El que queda, lo nuestro es el que queda Del amor y del sueño de querernos jamás no poder El que queda, el por venir, el por vivir, el por amar El que queda, de tanto amor, que queda El fuerte, el cuerpo, el amor, del aire amor Del aire amor y de ti si es que algo queda en pie El que queda, lo nuestro es el que queda Del amor y del sueño de querernos jamás no poder El que queda del porvenir, del por vivir, del por amar Que queda de tanto amor, que queda del fuego amor Del aire amor y de ti, si es que algo queda en pie